Chicos, sus almuerzos Para el pequeño y especial superhéroe de mamá Un Batman de crema de maní y jalea ¡Qué bien! ¡Mis bravucones aman el Batman! Gracias, mamá ¿Para Hailey? Mamá, trabajo con sándwiches Me pagan para comer sándwiches todo el día Pero, ¿alguno de los sándwiches de tu trabajo son naves? Hola, queridos amigos ¿Cómo están? Hoy trayéndoles un nuevo capítulo de American Dad Esta vez de la temporada 15 Espero lo disfruten y continuamos ¡Estupendo! Gracias, mamá ¿Y para Roger? ¡Crispain! 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 ¡Hurra! ¡Gracias, mamá! ¿Tiene algo para mí, señora Smith? Bueno, ya que solo quedamos tú y yo Creo que puedes tener... Esto ¿Pero qué está pasando aquí? Esos serran los platos que compramos en Epcot Center De acuerdo, Jeff Hora de que Francine tenga Su propio almuerzo especial ¡Señora Smith! ¡Qué sueño tan loco! ¡No más salsa picante antes de dormir! Salsa de flatulencias atómicas del Dr. Botblast Bueno, tal vez solo una pequeña probadita Es el sueño más loco que ha tenido Francine Un agente de familia El gran Stanman Hayley, ¿me pasas la salsa de flatulencias atómicas del Dr. Botblast? ¿De qué te ríes, mamá? ¡Ay, de nada! Es solo que... ¡Ay, no! ¡No es nada! ¿Sientes cosquillas? ¡Está bien! Bueno, esto es una tontería Anoche tuve un sueño muy raro Y en ese sueño Yo Tenía sexo con Jeff Y contó su sueño Y le parece normal ¿Tú? ¿Y Jeff? ¿Con su cosita colgante? ¿Es decir? ¿Te lo imaginas? ¡Mírame! ¡Soy Francine y Jeff! Pero se cagaron de la risa Francine, ¿podemos hablar en la sala de estar muy rápidamente? ¡Qué curioso fue ese sueño! ¡Me encanta! ¡Es hilarante! Cambiando de tema Solo quería pedirte que me hicieras un pequeño favor Y que no vuelvas a dormir jamás Hecho genial Y por cierto, creo que Steve dobló un tenedor ¡Oh Stan! Solo fue un tonto sueño ¡No significa nada! Ahora ¿Podrías actuar como adulto al respecto? Parece ser que a esta no le gustó para nada este sueño ¡Claro que es! ¡No! ¡Bum bum 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 De ninguna forma Stan la quiere volver a dejar dormir. Elmer, solo quiero decirte que ha sido de mucha ayuda en los últimos días. ¡Clan! ¡Basta! ¡Vamos a arreglar esto ahora! Ya, Ix. Es hora de irme. ¡Guau! ¡Eso fue rápido! ¿Pero qué clase de cerdos son estos? ¡Qué loco! Espera, el Dr. Pingüino había muerto. Por desgracia, sí, así es. Soy el gemelo del Dr. Pingüino por matrimonio, el Dr. Budblast. ¿Eres el Dr. Budblast de la salsa picante? No, 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 no. Oigo mucho eso. Aunque trato de entrar en el juego de la salsa picante, pero es difícil. Tengo que buscar un gran nombre y hacer etiquetas. ¿Podemos comenzar, por favor? Bien, Stan. Primera pregunta. ¿Cómo crees que te sentirías respecto a una salsa picante llamada incinerador de traseros con habanero del profesor Flatumas? Bueno, bueno, ¿se supone que Roger es el psicólogo? Vimos para hablar de que Francine está engañándome. ¡Sólo fue un estúpido sueño, Stan! Pero la gente sigue sus sueños. Oye eso en algún lado. Y si tú sigues el tuyo, terminarás dejándome. ¿Magma de cinco alarmas para traseros del tío Diablo? Stan, no puedo controlar mis sueños. Pero prometo que no voy a dejarte. Así que, ¿me prometes que dejarás esto? De acuerdo. Lo prometo. No lo creo, no lo creo. ¡Venga! Arruina rectos del Sargento Hemorroides. Estoy agotada. Creo que me iré a dormir. De acuerdo. Cielo, descansa. ¿Con quién estará soñando ahora? Quisiera yo saber ¿Qué está soñando esta vez? Ahora Stan se la pasa pensando solamente en qué sueña Francia. No habría preocupación Y que si está con Bullock Tal vez está con Dick Y si con Jeff está otra vez No más yo ya me asqué Entra a su sueño si quieres Entra a su sueño, te ayudaré Los están candente como un gato Tú también, pequeño travieso ¿Ven a qué? Ey, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Stan, ¿acaso está soñando igualmente? Roger, ¿qué está sucediendo? La canción era cierta, Stan Entrar en los sueños de los demás es uno de mis poderes De hecho, ahora estamos en uno de tus sueños ¿Y qué quieres decir? Bueno, pues pensé que podría llevarte conmigo a los sueños de Francine Para que te asegures de que ella no hace cosas feas Aunque eso implicaría romper tu promesa de olvidar este asunto Al dormitorio, ahora Entraremos en sus sueños, primor Stan no lo dudó dos veces ¿Por fin está pasando? ¡Me lleva a su dormitorio! Cálmate, Roger Quédate en el momento Disfruta esto ¿Qué dices, Roger? Entonces, ¿cómo...? Relájate, Stan Es súper fácil y totalmente indoloro Solo tenemos que hacer esto Y esto Ahí vamos Bienvenido al sueño de Francine Mira a tu alrededor Hay toda clase de cosas locas aquí Wow, estoy sorprendido con los poderes de Roger ¿Un órgano de tubos hecho de intestinos? Es peluznante, pero lo acepto ¿Un pulpo con la cara de Steve? Una locura, pero lo acepto Wow, mira este lecho Tan exuberante Solo en el fantástico mundo de los sueños Ah, tal vez no tengamos de qué preocuparnos Mis detectores de sexo cosquillean ¡A un lado, idiota! Hola, no se trata de sexo No se trata de... Stan Ah, no eran sonidos de sexo ¡Era un bebé! ¡Ay, Stan! ¡Mi pobrecita bebé! ¿Eres ese? ¿Así es como Francine me ve? ¿Como si fuera un bebito chillón? Así parece Por eso tiene sueños sexuales con otras personas Ni siquiera me ve como un hombre Bueno, si empezaras a actuar más como un macho alrededor de ella Eso cambiaría Aunque tal vez haya que dejar que te quedes así Es mejor que... Stan, mira el plan del gran hombre Horripilantes estos sueños de Francia Señor, bendice estos alimentos Y a los asquerosos empleados del mercado de Boston que los hicieron ¿Esto es lo que haría un bebé? ¿Qué? Stan, ¿qué está pasando? ¿Son tatuajes de calcomanías de Garfield? A ver, ¿quieres que corte tu carne? Soy un hombre adulto y puedo hacerlo yo mismo Stan está tratando de actuar como todo ¡Ay, cielo! Traeré una bandita No, no necesito ayuda Desmayándome No mucho tiempo ¿Un bebé tiene esto? ¿Qué tal si ciéramos una diabólica salsa picante en la boca de King Kong? No haré una salsa picante para mamás de soccer, Klaus Y estos están planeando en hacer una salsa picante ¡Picante! Estaba pensando en el éxito que tuve en ese asunto del macho en la cena Así que básicamente ya no estoy preocupado por Francine Pero si pudiéramos entrar en sus sueños para asegurarnos de que funcionó ¡Ahí está! ¿Me he transformado de un bebé en un bufón? Paso de ser un bebé a un payaso en los sueños ¡Adeltado! A ver, dejaré que Steve Pulpo lo explique Verás, el subconsciente de Francine ha creado muchas versiones diferentes de ti La que mejor se adapte a su percepción actual de ti en la vida real Es la más poderosa y visible en un determinado momento Pero el resto siempre está ahí en alguna parte Esa es tu ira Tu indisponibilidad emocional Tu lado estúpido Tu lado de abuela lesbiana Lo ha visto como todos los personajes ¿Cuál es esa? Ah, otro amante de los helechos Esa es tu inseguridad ¡Qué sujeto tan feo! Lo llamaremos Stanferatu Esos tipos dan asco ¿Sabes? También hay buenos No los has visto ¿Qué importa si también me ve como esta colección de idiotas? Ahí está ella Iré a decirle lo que pienso No, no sería buena idea ¿Estás loco? Un invasor de sueños no puede dejar que el anfitrión esté enterado de su presencia Lo llamo invasión de sueños Por cierto, genial, ¿eh? ¿No conoces las reglas básicas de la invasión de sueños? No ¿Por qué lo haría? ¿Has estado entrando a mis sueños? No, no trates de culparme por eso Tú eres quien está dejando que tu subconsciente se aloque Pensando en mí como un grupo de chicos del bote de basura No puedo creer que seas tan inseguro Que de hecho invadas mis sueños Se volví inseguro por culpa de la misma Franci ¿Cómo te atreves? Tienes razón Haré lo correcto y dejaré las cosas así Lo digo en serio Y Stan cumplió su palabra Y no volvió a interferir en los sueños de Francine Fin ¿Y en cuanto a Francine? Bueno, ella dejó a Stan Y comenzó a acostarse con Jeff en verdad Todas las clases diferentes de sexo Con, sin, con la mano Como quieran llamarlo Cuando unen genitales y les dan la vuelta Esto es real Esto de verdad es real ¿Y por qué? Porque ella sabe que eres un patético gusanito Como hombre ¡Stan! Acaba de una pesadilla Solo una vez más, Roger Tengo una idea Está bien, aquí vamos Espera, ¿qué haces? Lo de siempre Tengo que tocarlos ambos al mismo tiempo ¿Por qué antes metías tus dedos en nuestros ojos y bocas? Ah, es una forma de tocar Que porquería Solamente para hacerlo sufrir Ya que tratar de cambiar Como Francine me veía en el mundo real No funcionó Pensé hacerlo aquí En el origen Su subconsciente Haciendo que esos tipos Se vean cool Y atractivos Ahí está Música Especial y bueno es esta ¿Acaso Stan piensa que con una canción se volverán atractivos? Especial ¡Demonios, son unos idiotas! ¡No! ¡Estás en mis sueños de nuevo! ¡Ay no! ¡Dejaste que te viera! ¡Es un temblar de pesadilla! ¡Vuelve ahí y hazlo como te enseñé! ¡No! ¡Lo mataste! ¿Se pueden matar? Bien Está destruyendo los sueños de Francine Dame esa espada, tonto Ahora Francine ya no me verá como a un ogro O un talado O un... O un... O un hombre delgado ¡Basta! ¡No! Tu inseguridad hace más fuerte a Stan Feratu Si el sueño se desintegra Él podría usarme como portal al mundo real ¿Qué? ¡Por favor Stan! ¡Esta es invasión básica! ¡Ay no! ¡Ya es tarde! ¡Está entrando en mi ojo Stan! Oh no, ahora sí que están en graves problemas ¡Qué asco! Y está... Tuve una pesadilla y quería dormir con ustedes, pero... Es claro que están enfrentando algo más Así está mejor ¿Qué pasó? ¿Dónde está Francine? ¿Ese monstruo Stan Feratu se la llevó? No lo creo esta, porque él está ahí detrás del mueble ¿Qué? ¿Qué has hecho con Francine, demonio? Bueno, bueno, ¿y por qué se estaba ocultando? Yo lo miré muy terrorífico al principio Yo no me la llevé Estaba perdida en el temblor pesadilla Su cuerpo y su alba Ahora está a la deriva en el dominio etéreo ¿El qué? El sueño colectivo que conecta a todos los sueños Y a todos los soñadores Esto es algo básico Oye, yo no creo que él quiera aprender Ahora es nómada de los sueños Que debe vagar de sueño en sueño Para encontrarla Debemos encontrar a su anfitrión Stan, ¿has considerado que tal vez Francine Fue a ese lugar a propósito Para escapar de ti? No lo creo, no lo creo Está en graves problemas Está contra nosotros Encontraremos a Francine Y la recuperaremos Es nuestra Sabes, este sujeto está hablando mi idioma Trato hecho Stan y Stan Feratu En el caso Dame esa mano, socio Diablos, me encantan tus dedos largos Tal vez escribas muy rápido, ¿eh? Me encantaría ponerte detrás de un teclado Y verte disparar algunos párrafos Eh, papá ¿Cuál es el trato con ese sujeto? Sí, se roba nuestros guisantes Y nos acusa de parsimónico Bueno, pero se la pasa solamente escondido ¿Qué le pasa? Disguisantes Stan Feratu tiene mala reputación Pero es un gran chico Cuando lo conoces Siempre tendrá mi apoyo El niño quiere vivir más que tú ¿Es cierto, Steve? Con el orden natural de las cosas Estando como está, yo... Gracias por llamarme la atención en eso, Stan Feratu Escuchen, lo más importante Es que Stan Feratu Me ayudará a encontrar a su madre Ya llamó a Rush Limbaugh Y le pidió ayuda Bingo Tenemos una pista Un correo de un pueblerino del estado Al parecer algunas personas Allí han estado soñando con Francine Pues esperemos puedan salvarte ¿Verdad, Francine? Es bueno que tengas a Stan Feratu Para que te ayude Porque tengo una presentación En salsas de Frank Klaus va a mostrar mi diseño final Les presento La etiqueta de la salsa Holocausto anal del Dr. Burro Hicks Perfecto Como los ojos de la Mona Lisa El prolapso de ano del burro No te siga a donde vayas ¿Sí? Ajá Vi a esa dama en mis sueños toda la noche ¿La encontraste? No, señor Cielos, Stan Feratu Señor, necesitamos entrar en sus sueños Eso no servirá Dejé de soñar con ella hace un par de días Bueno, bueno chicos ¿Qué les está pareciendo este gran capítulo De American That Cap? Temporada 15, capítulo 26 Se llama Entra en Statman Gran capítulo, gran episodio Espero les esté gustando muchísimo No olviden dejar su grandioso like Suscribirse Y continuemos Un nómada de sueños Solo puede habitar en el etéreo De algún anfitrión Por 48 horas ¿Cómo sabe esto? Ah, ya veo Nosotros los pueblerinos Somos muy tontos Para conocer el dominio etéreo ¿Es cierto? Llegamos tarde Con todos los anfitriones De la lista Empiezo a perder la esperanza De que llegaremos Mientras Francine siga ahí No estarás pensando en dejarme ¿O sí, Stan? ¿Qué? No, tú eres mi amigo Lo sabes ¿Pero qué son estas preocupaciones Del monstruo? Stan Feratu ¿Has tratado de entrar En mi teléfono? Mira esto Está bloqueado Y está cubierto De grasa de pollo Sé que no estás durmiendo Somos amigos, Stan Sí, te dije Los mejores amigos Es decir Sí, yo Yo tengo que ir al baño ¿Qué haces allá adentro? Solo trato de defecar, amigo Por favor Pero qué fastidioso ¿Qué es fastidioso? Se está tornando muy fastidioso Necesito saber Que no vas a dejarme Déjame entrar No puede ser ¿Esto es lo que le hacía a Francine? ¿Sofocarla con mi propia inseguridad? ¿Sofocarla con mi propia inseguridad? ¿Mentiras? ¿Sólo mentiras? ¿Qué está pasando? Papá ¿Encontraste a mamá? No, hijo Temo que se ha ido Para siempre Tal vez tengas que irte A vivir con todos Oh, no Ya se rindió Esto quiere decir Que Francis se perdió Para siempre Extraño mucho a mamá Anoche soñé con dos Como ella Dilo de nuevo Anoche soñé con... Espérate, no hay tiempo Sube al auto Te lo diré en el camino Salsa picante de Frank Señor Botblast Actar Nosotros Amamos su salsa picante Y en tanto no pase algo raro En los siguientes minutos Yo diría que tenemos un trato Necesitamos entrar en el muchacho Oh, no Y precisamente está en la cava de cagada Francine Stan Debí imaginarme Que tarde o temprano Me encontrarías Y me llevarías a casa Así que Hay que Terminar con eso E irnos No No vine para llevarte a casa Pasar tiempo con Stan Feratu Me hizo entender Lo horrible que se siente Cuando alguien que amas No confía en ti Para darte tu espacio Se dio cuenta Se dio cuenta Es que este monstruo Estaba demasiado fastidioso Así que solo vine a decirte Que lo siento Y si decides que ya tuviste Suficiente espacio Estaré esperándote ¿Stan? Gracias Sabía que me traicionarías Stan Así que te mataré Y reclamaré a Francine Como mía ¿Están? Stan Feratu Es muy fuerte Para ti En el reino de los sueños Oh no Y se están enfrentando Espera Su poder Viene de mi inseguridad Steve Sueñanos a Jeff ¿Hola? Si tengo la seguridad De hacerme a un lado Mientras Jeff Trabaja contigo Eso debilitará A Stan Feratu Lo suficiente Para derrotarlo No voy a acostarme Con Jeff Bien Entonces yo tendré Sexo con Jeff ¿Qué? ¿Cómo que va? ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Cómo rayos? Bueno, creo que es una buena distracción Espada al sueño ¿Qué sueño tan loco? No más salsa que más interés del Dr. Butshock antes de dormir Bueno, tal vez solamente una probadita Esto es lo más extraño que yo he visto en American Dad Todavía seguía en el sueño Oh, no lo entendí No lo entendí Bueno, bueno chicos Gran capítulo Gran episodio Espero lo hayan disfrutado hasta el final Recuerden todos los días Capítulos completos de American Dad